Es el primer partido de la temporada en el que se enfrentan estos rivales. Podría servir de anticipo a los futuros duelos entre ambos. La pelota comienza a rodar y con ella el partido. Joao Pereira. Contrao. No la da por perdida y logra arrebatárselo al rival. Busquets con oposición. Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. Desde ahí podría incluso tirar. Va con efecto. El portero estuvo genial. Muy buena parada. Pepe. Fabiño. Cristiano con el cuero. El Liniere ha subido el banderín. Pasa Arbeloa. Busquets con el balón. Pasa Arbeloa. Coentrao. Miguel Veloso. Raúl Meireles. Esta jugada puede ser importante. ¡Qué rápido ejecutó! El portero rechaza y el balón sigue en juego. Atención a la jugadita. Es un jugador que saca de la nado un tiro peligroso. Una intervención fabulosa. Les ha sacado las castañas del fuego a sus compañeros. Y se marcha. Saque de puerta. Entrega la pelota para Soldado. A ver si se arregla el punto de mira, chiquillo. Miguel Veloso. El jugador mete la pierna y se lleva el balón. Tiene mucho espacio. Puede ser la suya. Aunque esté lejos, conviene que el portero esté atento. Buena acción defensiva anticipándose la jugada. Palón para Iniesta. La jugada tiene mucho peligro. Ha reventado el travesaño, pero continúa la jugada. Calla, calla, que esto no ha acabado, ¿eh? Pereira. El árbitro no lo ha durado ni un momento. Jugada de Portugal en ataque. La pelota cambia de equipo. Se sale con la suya. Pero en una ocasión. Manifiesta, Manolo, manifiesta. Será saque de meta. La pelota para Nava. Se interpone y presiona el balón. Se ha ido al córner. Gran despeje con los puños. Es un disparo casi, casi desde la cabina de transmisiones. El balón se va por la línea de fondo. Por tanto, córner. El del postiga. El del postiga. David Villa con el balón. Es un peligro constante. Y hoy le veo con ganas de marcar. El guardameta consigue detener la pelota con una gran estirada. Balón de Portugal en ataque. Balón para Iniesta. Xavi. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. No ha conseguido controlar el esférico. No ha conseguido. No ha conseguido la pelota. No ha conseguido la pelota. No ha conseguido la pelota. Directo a puerta. ¡Qué mal le ha sentado fallar ese tiro! Rebasa la línea. Sacarán de córner. No consiguen sacar nadie. ¡Atención, atención! Le pega bien, pero se le marcha afuera. Algunos ya cantaban gol, Manolo. ¡Gol! 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 La selección portuguesa pone cerca a la portería rival El árbitro ha visto fuera de juego El árbitro ha señalado al final de la primera Parte con empate a cero El partido Paco sigue en taulas Y la verdad es que ahora mismo No veo en qué dirección se puede decantar Es una cuestión de ambición Manolo Estos dos equipos están tan igualados El árbitro haces ahora su silbato Y comienza la segunda parte Postiga Cuentrao Miguel Veloso Estaba en posición antirreglamentaria Va en la pelea y se hace con el esférico Hélder Postiga Uno de sus compañeros está ya en el apoyo corto Anticipación del jugador No quieren dejar pasar el cuero Pereira Qué bien el árbitro Podría haber dejado que continuara la jugada Pero correctamente ha parado el juego Tiene espacio Qué bien le pegó Era un trollazo increíble Pero el cancerbero no ha perdido los nervios Esta parada mantiene el empate Y deja el partido abierto para los dos Desde ahí podría incluso tirar Desde luego están saliendo valientes Son los únicos que van a por el partido Raúl Meireles Entrega la pelota para Soldado Tomo Utiño Vamos a ver si le pasa la pelota después del desmarque Bruno Albe Cristiano Ronaldo Ha estado segurísimo Ojo porque parece que le duele Pero no lo suficiente Como para saber si abandona el campo Tú sabes algo Antonio Se ha llevado un buen golpe en el muslo Pero se ha levantado Y parece que está bien Que va a continuar Gracias por el quite Antonio Perfecto Pereira Entra en zona de peligro Cristiano Ronaldo Fabiño Fabiño Postiga La pelota cambia de equipo Su compañero sube buscando el espacio libre David Villa con el balón El esférico rondaba en área Pero Ahora está en la jugada La jugada Vaya tiro Y no bate al portero Esta gran palaverita Que se desalga el empate Se toma ¡Gol! Gol, 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 gol Ha marcado Villa Se abre el marcador 1-0 Señala el electrónico Miguel Veloso Miguel Veloso Miguel Veloso Y el manual esférico a favor del rival En el medio del campo Puede llevar peligro ¡Gol, gol, 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 gol Gracias por ver el video. La selección española recibe el merecido premio del gol. Las dos nuevas incorporaciones están transmitiendo instrucciones de sus compañeros. Y también el propio míster ahí lo tiene, Manolo de la Banda, dando instrucciones muy claras. El electrónico refleja lo que vemos en el campo, 2 a 0. Raúl Meireles. ¡Atención, atención! Una ocasión perdida, cuéntanos Antonio. Han perdido esa ocasión porque el queridísimo juez de línea estaba muy serio en este partido. ¡No se le escapa una! Aquí tenemos un resumen de los fuera de juego en los que han caído los dos equipos. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. El pase de Busquets es interceptado. ¡Pedro! ¡Fernando Torres con el balón! ¡Fuera de juego, Antonio! El árbitro no lo ha dudado ni un momento. Bueno, va en la pelea y se hace con el esférico. Ha impedido que el balón se vaya afuera y encima se ha hecho con él. Alguien da más. ¡Madre! ¡Prueba fortuna! El resultado les favorece, pero quieren más y más y más. La grada no está ayudando nada a su equipo, Paco. Tampoco han hecho nada para merecerlo, Manolo. El equipo no está poniendo los cinco sentidos en el campo y su público se da cuenta de ello. ¡Dispunta a la posesión! El colegiado pita falta y podría sacar tarjeta. Demasiado contacto para el árbitro que tuvo que evitar la falta. Intentó ser discreto, pero se agarró demasiado a la camiseta de su rival. Buena decisión del árbitro. Buena colocación en anticipación del jugador. ¡No, Moutinho! Quedan cinco minutos para el final del partido. Entrada acertada que le sirve para recuperar el balón. ¡Oportunidad inmejorable! ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! ¡Gol! ¡Ojo! ¡Gol de España! El público está como loco. 3-0. El portero consigue agarrar el balón. ¡Miguel Veloso! ¡Miguel Veloso! ¡Pereira! ¡Han defendido bien! ¡Iniesta! ¡Iniesta! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡El portero responde deteniendo el tiro! ¡Comienza a redimirse de sus múltiples errores! ¡Paco festival de agarrones y empujones! ¡Hay que tener vergüenza torera para protestar esta decisión arbitral, Manolo! Y con la victoria de hoy, los vigentes campeones del título comienzan la temporada justo como quería. ¡Sí, Manolo! ¡Así da gusto! Y además jugando contra amigos de toda la vida. Por hoy, eso ha sido todo, como decía el conejito. Desde la cabina de comentaristas, en mi nombre y en el de mi compañero Paco González, saludos cordiales. ¡Suscríbete al canal!